Están todos ubicados, comienzan a prepararse. Pasan los 800, Jacinta María en la delantera, medio cuerpo sobre Desvelate, el tercero a cuatro cuerpos Papuchka, comienzan a girar la curva, el cuarto a cuerpo y medio Trinaz, quinto igual distancia a Doña Gina, el sexto lugar a dos, Free Fly. Séptimo lugar para León de Collado, a tres cuerpos, al entrar a tierra derecha, penúltimo, corre corazón a cuatro cuerpos, último a tres, Chapatapatú. Jacinta María sigue en la delantera, Papuchka gana terreno por el lado interior, Desvelate, está a tres cuerpos, te da puntera para enfrentar los últimos 200, están tres casi iguales, el cuarto Trinaz, quinto Doña Gina, León de Collado atropella por los palos, a 150 metros del disco, sigue atropellando León de Collado, Trinaz por fuera, Papuchka en la delantera, Trinaz al segundo, León de Collado iniciado, atropella a final, a tres cuerpos, acá es el puntero, el favorito de la prueba, gana esta competencia, León de Collado, el segundo para Papuchka, el tercero lo define Trinaz con Doña Gina, al quinto, corre corazón, sexto, Desvelate, séptimo, Chapatapatú, Jacinta María y Flin Flay en los últimos lugares.